¡Suscríbete! Es que Nintendo ha confirmado que directamente ha confirmado ya unos cuantos días, no lo sé exactamente Ha confirmado mediante un comunicado de prensa que se están desarrollando dos aplicaciones para móviles Relacionadas con dos de sus franquicias Una es Fire Emblem y otra es Animal Crossing Así que como es Animal Crossing, pues toda la noticia sobre estas nuevas cositas Todavía se desconoce exactamente su nombre y el diseño que va a tener esta aplicación Ya que no han dado todavía más datos al respecto Pero lo que sí que sabemos oficialmente son los siguientes datos que os voy a contar Son oficiales, no hay nada de especulación ni nada, son oficiales, para que lo sepáis Y os puedo decir que más que una aplicación será más bien como un juego Por tanto, no esperemos algo como la nueva aplicación que es el de Minitomo Que igual es esto de una aplicación, sino que va a ser algo más jugable Va a ser un propio juego de Animal Crossing Uno de sus puntos fuertes consistirá en hacer uso de la conectividad entre móviles Para mejorar la experiencia de juego Habrá una forma de conectar este juego o aplicación con otras versiones de la saga de Animal Crossing Que eso es una cosa de las que más me ha gustado Porque a lo mejor podemos transferir, no sé qué, pues las vallas que tengamos en Animal Crossing New Leaf O en Amiibo Festival, lo que sea Pues transferirnos las cosas o cositas de esas están bastante chulas Todavía, bueno, supuestamente se espera que esté disponible en otoño de este año, el 2016 Pero todavía es demasiado pronto, por así decirlo, para establecer fechas exactamente concretas Eso es lo que más o menos es lo que es realmente oficial Y por supuesto, pues como no os tengo que traer exactamente un trocito, por así decirlo Un extracto del comunicado de Nintendo Que por supuesto lo he tenido que traducir un poquito así Eso que en inglés no es que sea muy bueno Entre el poquit inglés que yo sé Y lo mal que va traduciendo el de Google Pues mira, entre los dos hemos conseguido sacar algo, ¿vale? Así que os he traído un pequeño trozo Que bueno, os lo voy a leer, también lo podéis ver leer vosotros Pero bueno, para que más veáis Que es exactamente la noticia es cierta, ¿vale? Gracias a las críticas positivas que ha tenido la aplicación de Mitomon Nintendo ha anunciado que lo próximo que lanzarán serán dos aplicaciones Basadas en las franquicias de Fire Emblem y Animal Crossing Nintendo planea lanzar ambas aplicaciones este otoño Y está diseñando el juego de Animal Crossing para móviles De modo que se va a conectar con el mundo de Animal Crossing de otras consolas Jugando a ambos Animal Crossing Y los usuarios tendrán mayor entretenimiento Sin duda os puedo decir que es una noticia absolutamente fantástica Para todos nosotros que somos amantes de esta pedazo de saga Pero lo que yo me hago así Tengo como algunas dudas, por así llamarlas Que me hacen como así preguntarme Realmente cómo va a ser Si va a ser un gran juego, no va a ser juego Lo que más a mí me preocupa, por así decirlo Es que si va a ser compatible con todos los teléfonos móviles Porque ya sabemos que algunas de estas, yo por ejemplo el de Mitomo Este de los Mix que dicen que está muy bien En mi dispositivo no es compatible Y ya sabéis que tengo un Samsung Galaxy S2 Es decir, no tengo una patata de teléfono Si tiene sus años, pero si funciona ¿Por qué tengo que cambiar un teléfono para poder jugar a una aplicación? Yo no lo entiendo, ¿no? Pues en vez de actualizarse para Android versión 4 Pues yo que sé, intenta bajarla un poco para los demás sistemas operativos Que no pasa nada, que Windows actualiza el XP, el 7 y hasta el 10 Y funciona todo igual, ¿no? Pues al menos se adapten un poquito también a la versión del sistema operativo Lo que tampoco, también me preocupa es que se va a ocupar muchísima memoria Porque también hay muchísimos juegos de estos que son juegos, juegos Y te pueden ocupar muchísima memoria Y si puede tener menos funcionalidades Como por ejemplo las que tiene Animal Crossing New Leaf Que tiene muchísimas cosas Pero bueno, todavía no podemos llegar a muchas conclusiones Pero no os preocupéis que cuando tenga más información sobre el juego Os mantendré informados a todos, ¿vale? Es lo que más o menos os puedo comentar un poquito sobre esta nueva noticia De Animal Crossing Que ya tiene unas ganas increíbles de encontrar algo sobre Animal Crossing He encontrado esto No comentaros nada más Solo esas son unas pequeñas dudas Dejadme vosotros que dudas o que pensáis De cómo puede ser este juego Y cositas de esas Dejadme en los comentarios Y así pues vamos discutiendo un poquito, ¿vale? Y nada más Espero que os haya gustado esta noticia Que después de tanto tiempo Eso, en los días de Animal Crossing Pues es así como un gran subidón Por así decirlo Y sabiendo que están enseñando un nuevo juego Pues estaría con más ilusión, ¿vale? Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!